La luz ya se han apagado No hay sitio que pueda parar Porque tú no has vuelto Mis pasos Espero que la lluvia Labe mi coraje poco a poco Gracias por ver el video Gracias por ver el video Las luzes ya se han apagado No hay sitio que pueda parar Porque tú no has vuelto Mis pasos Espero que la lluvia Labe mi coraje poco a poco En algún sitio En la mitad del cielo Mira a qué vigilan las nubes Y tú no me apareces La luz ya se han apagado Las luzes ya se han apagado No hay sitio que pueda parar Porque tú no has vuelto Mis pasos Espero que la lluvia Labe mi coraje poco a poco En algún sitio En la mitad del cielo Mira a qué vigilan las nubes Y tú no te apareces La ciudad estaba vacía Como si fuera lo lento Que no se agita A dónde encontrarte No sé qué me dolará más Encontrarte o olvidarte A dónde encontrarte Cómo podías negarlo Mientras sufría Pues sigo amándote Ahí Mientras duele Echó los ojos del alma En la oscuridad Como si fueras Una pequeña falsa señal De silencio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!